Se trata en concreto de la iniciativa que lleva por título suelta de libros a través de la cual los usuarios del mercado y ciudadanos en general tendrán un puesto en el que de manera gratuita y altruista podrán disponer de libros para su lectura y posterior devolución además de poder dejar allí cuantos libros deseen. Esta es una iniciativa más en la que nosotros colaboramos muy gustosamente, primero porque es el tema de un patrimonio tan importante, aparte es un tema cultural y como estábamos hablando antes es un tema que se puede hacer fácilmente y que los algecireños podemos colaborar, viniendo a nuestro mercado que es una de las cosas que los algecireños tenemos desde pequeños, todos tenemos nuestros recuerdos cuando veníamos al mercado y que seguir viniendo y esta es una iniciativa más muy interesante que va a promover que los algecireños podamos intercambiar libros, traigamos libros, nos llevemos libros y por otra parte sigamos dándole vida a este mercado tan importante. Desde aquí, desde la Asociación Comercio Tradicional y Mercado de Abasto, ASTIMA, que es su logo ahora, pues vamos a apoyar esta gran iniciativa de AEPA y la Delegación de Mercado y Comercio que han iniciado y vamos a estar con ellos, el Comercio General, vamos a estar con ellos para apoyarlo al máximo posible. El delegado de Mercado se ha explicado que aprovechando el periodo en el que se está procediendo a la reversión de los puestos en desuso al dominio público, se van a utilizar de manera temporal para fines como este de la suelta de libros. Esta improvisada librería irá rotando por varios de los puestos que en la actualidad no están abiertos al público hasta que no entren en subasta. Pues poner a disposición de los vecinos de Alesciras una serie de libros, tanto de novelas como de revistas, en fin, tenemos varios tipos de lecturas posibles para que cojan algunos, suelten algún libro y se cree ese dinamismo entre el pueblo y el mercado y la cultura, para que podamos dar un servicio más mientras hacemos todo esto. Esto será cambiante, tenemos este puesto ahora mismo en el puesto 88, una antigua panadería, esto se va a transformar en breves semanas, lo pasaremos a otro puesto y va a estar por el Mercado de Abastos esta librería itinerante, gratuita, de coge y suelta de libros.